Esta banda, integrada por 10 ciudadanos colombianos que fueron detenidos luego de una investigación del fiscal Carlos Hassan. Ya vamos a ver nuevamente, pinzas, distintos tipos de cosas, esa foto. Fíjense que hay bolsos, hay las fundas de computadoras y bolsos, distintos tipos de bolsos. Esta banda, integrada por 10 ciudadanos colombianos que fueron detenidos luego de una investigación del fiscal Carlos Hassan y de la gente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esta banda se dedicaba a robar a pasajeros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Metropolitano. ¿Cómo era la maniobra? Uno de los integrantes de la banda, y le pinchaba los neumáticos, pinchaba, con esos cuchillos, iba al estacionamiento, pinchaba neumáticos. El auto empezaba a transitar, los 300 metros, estaba en llanta la rueda, y ahí entraban en acción los otros integrantes de la banda. ¿Qué hacían? Paraban al lado de esta persona que estaba intentando cambiar la rueda, por lo general buscaban mujeres o personas que iban solos o con familias. Generalmente el auto, si es alguien que sale del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, probablemente esté repleto de bolsos. O bien, si es un empresario, si es un oficinista, un ejecutivo, viene con su computadora de mano. Luego va a hacer su trabajo, regresa del vuelo, sube a su auto y vuelve. Le ofrecían ayuda. Si le pinchó la goma, yo le ayudo, le ayudo, quédese tranquilo que le vamos a cambiar la cubierta. Se bajaba la mujer, una colombiana, despertaba sospecha, bajaba su supuesto marido. Para sacar la rueda, generalmente está en el baúl del auto, tienen que sacar todo el equipaje. Le ayudaban a sacar el equipaje. Le cambiaban la cubierta, el damnificado, agradecía a sus primarios y luego se iba. Y se daba cuenta cuando llegaba a su casa que si tenía una computadora lo que le quedaba era la funda, porque le hacían el cambio. Era un cuento del tío. Le dejaban una funda parecida a la funda de la computadora que tenía, por eso hay tantas fundas, y se llevaban la computadora. Le ponían un bolso más o menos parecido con algo de ropa vieja, algunas piedras, y se llevaban el equipaje que traía del vuelo. Así robaban. Sin violencia. Sin violencia. Los investigan por un robo, sí que hubo a mano armada, no está muy claro si fueron ellos o no. Pero la mayoría de los robos que han sido denunciados, muchos de este tipo de robos, con ese engaño. Bueno, una supuesta ayuda, mientras lo ayudaban le cambiaban el equipaje. Equipaje vacío por el equipaje que traía la víctima. Hicieron una computadora mejor. Tenían distintos modelos de fundas para computadoras, dejaban la funda y se llevaban la computadora. Esta banda, integrada por 10 ciudadanos colombianos que fueron detenidos luego de una investigación del fiscal Carlos Hassan.